Un municipio fortalecido es el que tenga la capacidad económica de satisfacer, sino a todos los derechos de los que tienen los ciudadanos, como decir, de vivienda, de educación, necesidades básicas insatisfechas, donde se le puede al menos a un 80% poder brindar esta garantía de derechos. Sí, en este momento creo que está fortalecido y está bendecido. Curillo se han hecho muy buenas obras en este mandato y además de eso, la tranquilidad en Curillo ha sido muy buena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!